En realidad sí, es muy importante, después de esos dos días libres, en realidad vinimos con buen plan, salimos a competir como todos los días y tuvimos buenos resultados. Uno trata de llevar su entrenamiento en los días libres también, tomar descanso, pero también llevar su entrenamiento adecuadamente para uno venir al terreno a dar 100%. En realidad que no nos rendimos, son los carlatas, son los duros de matar y eso está ahí, es lo que hay que seguir jugando cada día fuerte y saber, reconocer que nosotros podemos hacer las cosas cada día. Me ha dado buenos consejos, tanto él, Isi, Mejía, René, en realidad han aportado mucho, no tanto a mí, a cada uno de los muchachos y de verdad que le estamos sacando un buen provecho con la presencia del pujol y el staff que tenemos. Lo primero es tratar de conseguir mi picheo, tratar de conseguir el try y no salir del plan mío, no salir del plan mío y ejecutar cuando me lo tiran. No, tú sabes, Johnny, tú sabes, mucho respeto, es un tipo que nosotros hemos visto en Gran Liga, teniendo éxito y eso, y no, fui al plato buscando un buen picheo para conectarle bien, poner el mejor swing y lo conseguí. Tú sabes que al final el home run es una carrera, así que si los muchachos siguen dando doble y remolcando carrera, con eso tenemos. Este año ha sido increíble colectivamente, el equipo se ve muy bien y salimos al terreno a competir. No, siempre, tú sabes, tenemos un coaching staff completo que siempre está tratando de sacar lo mejor de nosotros y lo estamos haciendo.